Ya en el móvil con ellos, con Hugo Jiménez y con Jorge Román. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá estamos con Hugo Jiménez. Mucho gusto. Un placer tenerlos. Bueno, gracias Willy también. Contanos un poco, Jorge, Hugo, de lo que fue hacer la película. Sí, y en una película también muy intensa porque toda la historia transcurre alrededor de dos personas que entierran cuerpos durante la dictadura de Stroessner. Y bueno, en algún momento uno de estos cuerpos está vivo y ese soy yo. Y a partir de ahí se desarrolla la historia. Sí, sí, fue un rodaje todo exteriores en Areguá, ¿no? En Areguá, en Paraguay, donde, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Ahí? Sí, ahora sí. Así que, bueno, sí, un rodaje con, sobre todo con Eber y Aníbal, los actores de Paraguay. Tremendo, muy intenso, la verdad. Hay detalles, le va a contar Hugo, de esto con Hugo Colace también en fotografía. Ah, qué lujo. Así mismo, así como dice Jorge, una película que si bien es pequeña, es muy intensa en relación al tema, primariamente también que encara un poco que tiene que ver con ese pasado prácticamente reciente, que también compartimos con los argentinos y con otros hermanos también latinoamericanos, ese contexto de dictadura y de violación de derechos humanos, como ya decían también ahí desde el lugar de donde están ustedes. Entonces, y eso, pero lo pequeño no quita que sea un intenso drama, ¿no?, que trata un poco también sobre esos dilemas morales al cual se enfrentan estos enterradores en su día a día, ¿no? Y trabajamos un poco también esa cuestión que tiene que ver con la opresión también, no solamente natural, como decía Jorge, es una película totalmente en exteriores, entonces eso también permite trabajar un poco esa angustia, esa opresión que viene desde la naturaleza y que también acecha un poco en relación al, 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 a lo que es el contexto del, del, del día a día de estos, de estos personajes. Jorge, eh. Y aquí estamos ya prestos para el estreno, así que aquí. Año 78 también transcurre la película. Sí, sí, año 78. Sí, durante el Mundial de Argentina. Ah, claro. Claro, claro. Jorge, justamente, Jorge, soy Maxi Leniani, quería pensar un poco, quería preguntarte justamente sobre el tema que tiene que ver con ser argentino, nuestro cine ha hablado desde diferentes lugares, ¿no?, del tema de la dictadura, como ha sido para vos en este caso, hablar de algo que características más o menos es historia argentina también, ¿no? Sí, claro. Además, también, en este caso, no solo el tema de la dictadura, sino también que el mismo tiempo compartíamos, años 78, por eso decía, la dictadura acá en la Argentina, y las características son las mismas, la opresión, la violación de los derechos humanos, una película muy necesaria, además, es una de las primeras películas, Hugo, ¿no?, que aborda el tema de la dictadura de Stroessner de manera cruda. Ya van a ver la película, es fuerte. Claro. No quiero dar detalles, pero sí. Para mí significó un compromiso doble, porque yo soy un argentino que termina ahí en manos de estos enterradores, entonces, a partir de ahí, el desafío era doble. Ponerle cuerpo también a esta víctima, que representa a otras víctimas de la misma época, digamos, una dictadura que tengo entendido en Paraguay duró 40 años, 35 años. Impresionante. Fue tremenda la dictadura de Stroessner. Jorge, no quiero ponerle rótulos a tu trabajo, pero sos uno de los actores del año, no se puede soslayar tu trabajo en Monzón, nos tenés a todos ahí agarrados. Si bien conocemos la historia, es como si la descubriéramos cada lunes por la pantalla de Space. Ya estamos casi terminando, ¿no? Termina el lunes. Termina el lunes. Sí, claro, ya viene el último capítulo el lunes que viene. Así que sí, se termina. Se termina. Así que... ¿Cómo te sentís con esto, que ya se termina? Este gran personaje que te tocó interpretar. Y agradezco que venga a matar a un muerto para ayudarme a hacer la transición, porque estaba entrando en un duelo ya de un grupo humano fabuloso que formamos con Pampa Films y con Disney, el Monzón. Entonces yo decía, qué bueno que viene matar a un muerto, viene Hugo con la peli, porque esto también a mí me va a permitir llevar un poco la atención en este... Yo creo que es un peliculón lo que se viene. Vi pasajes. No me quisieron mostrar toda la película. No, mentira. Y entonces, sí, 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 sí. Estamos ahí expectantes ya para terminar. Claro, y el desafío actoral también, ¿no? Porque cuando a cualquier actor le toca un personaje muy potente, después también el desafío es poder despegarse, ¿no? Y seguir una trayectoria que, bueno, más allá de que vos ya habías hecho películas importantes como el Bonaerense, digo, ahora ha sido un antes y un después en tu vida actoral, indudablemente. Sí, claro, yo pensaba, en este caso del desafío que me pone Pampa Films con este semejante personaje, ¿sabes qué más que nunca pienso? Y esto es una confesión verdadera, porque yo no hubiera podido hacer ese trabajo si no hubiera habido el conjunto, el colectivo que se armó para esa serie. Yo estoy, pienso ahora estando acá con Hugo Jiménez, y digo, la verdad es que yo tuve mucha suerte de tener equipos compactos de trabajo que saben trabajar el colectivo, porque tanto Mataron Muerto como Monzón son intensos, exigen mucho compromiso físico-emocional. Y uno mira alrededor y dice, ve pares que trabajan más que uno, y dice, yo no me puedo quedar atrás, me pasó con Mataron Muerto, Everenciso y Aníbal Ortiz, semejantes actores de Paraguay, ponían al cuerpo literalmente todos los días, entonces vos decís, uh, agradezco estar con este director y con estos actores, porque si no, no puedo seguir. Hacía la misma lectura con Monzón yo, ¿viste? Porque a veces se piensa que el trabajo nuestro es individual, estamos solos, etcétera, etcétera. No, 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 en este caso con tanta exigencia es imposible. Además, la serie abunda en buenos trabajos, ¿no? Hablamos ahora con vos y lo citamos, pero permanentemente estamos elogiando el trabajo de cada uno de tus compañeros y, por supuesto, del director. ¿Mataron Muertos se estrena en simultáneo en Paraguay con Argentina? A ver, ahí, esa, esa... No, 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 hay ahora el estreno argentino y en el 2020 recién se estaría estrenando en Paraguay, el año entrante. Una prueba de fuego acá en Argentina, ¿no? Bueno, primero acá. Sí, sí, estamos aquí como... ¿Y qué privilegio, no, Paraguay? Fechas en Paraguay todavía, aquí el 5 y vamos del 5 en adelante y también desde el 8 en el Malva, creo. Así que va a ser como el primer testeo con el público, el primer encuentro de la película con el público también. En el momento de que exista la película, ¿no? Sin público también no hay obra que no esté completa. Bueno, ojalá que la vea mucha gente a la película, ¿eh? Vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de ella seguramente cuando sea el estreno. Sí, sí, que además hubo un esfuerzo ahí conjunto también de Argentina, Inca, Vanessa Ragone, producción y Paraguay, también fondos de Europa. Entonces también, también en este caso también se dio otra característica similar a Monzón. Acá hubo, armó, armaron los productores un familión para trabajar también todos los días. Nos hacían levantar eso sí a las 5 de la mañana todos los días. Ahí está esa parte. Bueno. Había que agarrar la luz. Y entonces, no, pero fue maravilloso. Fue maravilloso. Bueno, muchos éxitos. Gracias a los dos y el lunes estamos ahí mirando el final de Monzón, la serie. Felicitaciones una vez más. Gracias, Willy, también. Muchas gracias.